y se las comparto tenemos acá 500 no 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 nosotros tenemos unos precios de 300 arriba por encima de los 4.000 pero entonces vamos a enviar estos por debajo del 4.000 listo la plata está en el 4.084 si baja más ese volatil 75 segundos ahí porque la transferencia está bien la transferencia unos un muchacho 4.010 porque es que el otro está en el 4.084 4.084 4.065 mira aquí no alcanza los puntos vamos a ver si no alcanza el precio de entrada y adicional le vamos a agregar los otros que están más arriba de ese que las 500 vamos a ver si otra vez nos da reacción el 300 acá nuevamente hay una pequeña reacción a ver si no es justo en el cambio de vela vamos a mirar si es el cambio de vela lo dejamos que te digo así como está si uso en el cambio de vela la reacción vea vamos a ver si se alcanza así por lo menos de aquí a los 3 minutos no se reaccionó el 500 se me reaccionó y ahí va bajando el volatil 75 segundos esperemos que nos baje mal veamos esas 3 zonas hay otras zonas que me gustan mucho también hay que las 500 como el 4022 me llama demasiado la atención en este 67 también pero no sé si anotar la voy a anotar también las zonas de allí ahí la voy a anotar va a decir no es que sirve muchas entradas no importa va a anotar la ineris acabó de enviar nos acabó de enviar en la entrada de forex en el AUD USD en la venta la pueden tomar la pueden tomar a las son 8 y 7 como el tipo 9 pueden tomar la operación pero hay que reducir un poco más los que operan forex no en esa venta de USD vea que no se ha estirado la de 300 vamos a considerar como la anterior esta es otra zona que también puede respetar en esta es otra de las zonas también que después de hecho está respondiendo está respetando la resumen muy pequeñita vamos a expresión de sugerencia y ok yo les no quiero estos precios listo pero por ejemplo yo siempre busco los precios de mayor fuerza yo también calculo los precios de mayor fuerza o pues yo espero que me rachine más fuerte o me reflete más la zona me reflete y le vamos a dar un stock de 10 puntos por el precio que desees tomar aclaro que no es obligatorio tomar todos los precios por ejemplo precio fuerte 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 y 4.58 el 58 y el 23 y un hacerisco listo y un para acá y les comparto igual voy a hacer lo siguiente le voy a reenviar los otros precios de las 500 que están más arriba por si hay otra que el otro lo van a esperar que le cuesta romper esta zona el volante 65 pues a romper esta zona el 300 y otra reacción la misma como respeta la demo necesitamos una reacción fuerte que rompa la zona creo que sí sí se puede explicar vamos a ver tendría que reaccionar por ejemplo para la meta lo hacemos tendría que reaccionar el más 50 romper la 100 retroceder la 100 reaccionar la 100 romper la 100 tendría que hacemos esto la 100 Puede ser que no lo haga Y puede ser que lo haga otro momento Eh, se revisó el cura de 65 Si, ahí se mantiene Pues ahí se mantiene por debajo del precio Pero le empieza a romper Puede ser que la vela a las 9 De esa Puede ser hacia abajo Lo que pasa es que Vamos a buscarlo a 8 horas Tiene mucha fuerza todavía Puede ser que no llegue hasta acá Y quedara el ciclo Sería lo interesante que hiciera Interesante Rom, le doy un segundo La resonación está muy suave Esta del Para compras Pero aquí te ponen miedo Están mirando Creo que lo están mirando a 5, ¿cierto? Pero tenés que tener cuidado que Si compras Tienen que romper de todo Esta zona acá Y estás O Bueno, si estás Puedes aguantar Pero si vas a comprar Tenés que tener cuidado con eso Que no quise a qué gusto Que compres Ahí creo que hay una relación Crash 300 Crash 300 Mira que hay una relación En la EMA ¿Cierto? Pero necesitamos que rompiera La La 100 ¿Cierto? Ya pounds O Ya ¿Xo? Ya ¿Xo? si le falta que rompa eso muchas veces no lo hace de forma rápida se ha de morar en este mismo movimiento una hora, dos horas tres horas me ha pasado que lo espero durante cierta cantidad de tiempo y me despego el gráfico y al rato voy a ver y reacciono entonces es de tenerle seguimiento y paciencia ahí dio respuesta que ahora es 1000 ahora el boom ah mira que bueno ya que bueno era que el movimiento chino rebotó en el rompimiento del alto pero pues me pasó ahí tratarse o sea la tenía atrasada pero más no se los dos volví a recordar no sé cómo va la entrada de Leila bueno y Leila les pasó la venta en ese cambio de de la que puede hacer o se puede haber hecho con sus estos los sugerillos y el TPE también en Forrest y este hoy iniciamos hoy iniciamos a pasar cuentas de fondeo de Forrest ya hoy van dos en lista hoy Leila empieza con ellos porque yo creo ya de aquí al miércoles más tarde ya tienen sus cuentas pasadas las personas respetando el CRAS 300 da toda la marca de entrada con la EMA y en ese de cinco minutos pero pero más que las reacciones no son fuertes son fuertes las reacciones son fuertes las reacciones las reacciones de la 9 y Gracias por ver el video.